Soy María Victoria Martín, todos me llaman Mariví. Yo soy hija de dependiente, empezó la situación siendo ya diagnosticado en el 2016, pero llevaba ya un año antes bastante perjudicado. Él iba a un centro de mayores para jugar a las cartas y para pasar las tardes después de estar jubilado y empezó a olvidarse cómo se jugaba al tute, al mus, hacía muchos renuncios y llegaba a casa llorando, diciendo que la gente se reía de él y que no iba a volver ahí porque no le gustaba que se rieran. Y eso fue un poco ya sistema de alarma. Empecé a hablar con el médico de familia, le hacían los test mini mentals que salían perfectos, varias consultas siempre salían perfectos, le insistía que eran el día a día, lo que cuando veíamos los fallos de memoria y la lentitud en los pasos, en la marcha, los cambios de postura, y bueno, me costó mucho que le derivaran al neurólogo, pero lo conseguí. Ha sido complicado porque en un principio no sabíamos cómo actuar, me puse en contacto con Cruz Roja con mediación de amigos que tengo de Cruz Roja para que me proporcionaran facilidades de personalidades del centro, del centro de día de Reina Sofía. Y bueno, pues a raíz de que está en el centro, mi padre ha ganado mucha calidad de vida y mi madre y yo también. En casa él está dormido, mientras que en el centro está haciendo actividades continuas. Para nosotras es mucho alivio el que venga al centro, por el tema de que tenemos esas horas que las tenemos de vida para nosotras, que nos podemos cuidar. Empezamos nosotros a atenderle, pero no sabíamos, no teníamos los conocimientos, somos cuidadoras no profesionales, no teníamos los conocimientos correspondientes y bueno, pues con la ayuda del centro de día, con el programa, estamos incluidos en el programa de Respiro para Cuidadores, tenemos una voluntaria que viene dos horas por semana para que nos eche una mano, pues todo eso nos hace mucho bien. Pues me hace la vida más fácil el tema de simplemente la palabra Cruz Roja. Cruz Roja para mí es muy importante. De las dos maneras, tanto como me ayudan a mí como yo ayudo. Yo soy voluntaria en el programa de Socorro y Emergencias y bueno, llevo casi 18 años y a la vez voy a ayudar a... voy como familiar y como voluntaria para ayudar a las personas que van a los grupos de la piscina. Voy todos los jueves. Llevo una alimentación sana y hago el ejercicio que puedo y tengo los miércoles, los dedico para mí para ir al cine. Intento salir con amigos, no puedes salir todo lo que te gustaría porque tienes que estar siempre dependiendo de que tu apoyo, en este caso mi madre, esté disponible, pero bueno, nosotras nos comprendemos bien. En el programa, por ejemplo, del voluntariado que hago yo de Socorro no hago todo lo que me gustaría por el tema de que tengo que estar cuidando. No dejo de hacer cosas, pero no hago todo lo que me gustaría. Pues es muy importante el tema del cuidar. Yo sé que lo hago lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Eso para mí es muy gratificante, pero a la vez mi padre está muy bien cuidado y que una palmadita en la espalda que te den, pues tanto en el centro de día como los médicos, pues nos dicen que ojalá un cuarto de las personas que están como mi padre estuvieran así de cuidados. Le costó un mes y medio la adaptación, pero ahora es uno, vamos, no creo que haya un hombre más feliz viniendo al centro de día. Nos costó mucho a las dos el tema de que viniera al centro, pero una vez que ya él se acopló para nosotros hacer mucha más tranquilidad. Nos costó el hecho de decir vamos a dejarle en un sitio que no sabemos que, la habíamos conocido ya al centro, pero no sabemos lo que va a ser. Y bueno, pues a nosotros fue un día lo que nos costó la adaptación, a mi padre más tiempo. Él decía que todos los días iba a hablar con la directora para que le dieran de baja al día siguiente porque ya no aguantaba más. Ahora vamos, ahora está como loco. Él ha llegado siempre puntual a todos los sitios y ahora por las mañanas tenemos muchas prisas, tenemos que, no llegamos nunca porque tenemos que llegar y que viene la furgoneta y que no estamos y que no estamos. Que no deje de pedir ayuda. A mí me ha costado el tema de pedir ayuda porque en un principio te crees que tú puedes con todo, pero no es cierto, ahí te estás engañando a ti mismo. La ayuda es fundamental y el pedirla cuanto antes más fundamental todavía. Y la ayuda de Cruz Roja en nuestro caso ha sido excepcional. No nos pueden tener más detalles con nosotros en todos los sentidos.